yo hola chavos bienvenidos a esta sección mítica a esta sección primeriza o cómo se le llamará bueno a la que nos vio nacer que es la taberna del gamer yo soy changazo yo soy y dragón buenos días buenas tardes buenas noches y vámonos a grabar esto que es el podcast tenemos el podcast de la taberna del gamer iniciamos bienvenidos a la taberna del gamer comenzamos pues bueno estamos en esta noche lúgubre así me encanta me encanta ese sentimiento lúgubre lúgubre porque estamos celebrando no no celebrando bueno sí sí celebrando festejando nuestra cultura nuestras raíces que es esto de día de muertos de muertos halloween la noche de brujas y todo aquello tétrico que les podrá les pondrá los pelos de punta y está en esta ocasión nos venimos a contar una historia de terror cuentos desde el más allá y algo tenía la cúpula la cúpula la cúpula la cúpula no es para que darle a miente las que crees que estas fechas son las que más me gustan en lo largo tengo para uno serían navidad y otros que son valentín pero yo soy de día de muertos me encantan estas fechas por toda la temática que hay sobre todo este tema a mí me gustaría que fuera una fecha simbólica fuera llamativa dado que me gustaría que fueran y sacaran juegos acordes a la fecha no es así o sea directamente no es así siempre sacan juegos de terror en otras épocas del año pero estaría interesante y así como sacan estrenan películas por ejemplo viene la de gipers creepers 3 me hubiera gustado que sacaran también juegos de terror en estas épocas estaría de chingón cabrón chingón 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 no va a salir ningún juego por esas fechas ahorita verdad de terror va a salir un juego pero no es de terror está este ay ay se me fue el nombre te digo cual es pero sí sí ya están anunciados dos juegos uno para mí que sí es bueno este pero de terror terror no no hay no o qué no es que si no recuerdo pero yo me acordé de will within 2 pero si obviamente no va a salir de noviembre noviembre no va a salir bien estas fechas de hecho ya no está en salirse a lo mejor ya salió ayer o en esta semana creo que ya creo que ya salió ella con este podcast en transmitido y ha publicado en youtube ya el juego ya está a la venta que la verdad le traigo muchas ganas el primero fue bueno con todos sus médicos errores garrafales pero la verdad es que por la temática y por la ambientación como un tributo a los juegos clásicos de antaño bueno de los 90s este pues la verdad es que me dejó buen sabor de boca la verdad es que es un juegazo es y digo no sé si sea sean fallas a mí la verdad no me tocaron tantas cuando lo jugué yo la verdad lo disfruté me gustaron los enemigos los jefes principales tuvieron mucha creatividad ya no sabía ya no sabías en un momento si estabas jugando en realidad era fantasía y resultó que al final ya estamos jugando con tu cerebro algo parecido no voy a decir que pareció porque no es nada parecido pero como con audas también llega uno que se chale wey esto estoy jugando la realidad o mentira porque me mocharon un dedo wey porque ya me están cortando el dedo del pie también y al final dices wey me voy a salir con la mía ya que quede todo mucho sin manco todo cojo pero voy a salir vivo y al final pelas wey te matan muchas cabrón no y déjame decirte que eran de los juegos que tenía bueno menos yo mucha variedad no o sea no 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 se concentraba nada más por ejemplo y va a salir de spoiler pero nada más ya tiene como tres años que salió el juego o sea no man que ves que tienes en la como comisaría o que si no y ya pasas por muchas la carnicería o una mansión manicomio y mucho más eso es lo que me agradó la la variedad de escenarios también es una excelencia de hecho si es un juegazo la verdad de la temática de cómo peleas como luchas y cómo se desenvuelve la historia no creo que me parece que estás jugando entre la fantasía y la realidad y todo práctico de juegos es fantasía cosa de protagonista de cervantes castellanos castellanos no sé si no me acuerdo si sebastián o carlos pero el apellido es castellanos a ver tú que hubieras hecho en lugar de castellanos hubiese entrado porque yo para empezar no había entrado con un punto revólver yo he entrado con una pinche metra como con 40 cabrones es que la parte está si está cabrona wey porque empiezas en el hospital porque vas buscando a alguien no empiezas primero entrando a la comida que es la comisaría bueno que no miento a la mano no es es que vas buscando a alguien porque vas por alguna situación porque vas con tus compañeros si vas pero se meten a esto como un hospital un manicomo un manicomo ay maldita ya lo recuerdo bien de tres y es donde empiezas no porque el juego empieza justo cuando empiezas a manejar al protagonista este castellanos es en el lobby del hospital según yo es un hospital psiquiátrico o un hospital pero vas con tus compañeros porque hay un pedo ahí no que sí que van a investigar no están las patrullas pero todas saben todas afuera y nada más entran tus compañeros y tu crono que es una vieja un güey de lentes todo pendejo y tú y tú ajá si entonces yo por ello según yo es así no no recuerdo bien si es una comisaría de policía pero según yo eres un hospital hospital si yo creo que sí entonces en esa parte sí me quedo así de y cuando te tomas la decisión de ir a buscar a tus compañeros no porque según estás alucinando y te dicen ven ayúdame no y ahí sí como que mi madre es güey yo me voy a la patria y nos vamos a la verga porque no 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 esa parte sí está chingona no pero tu pinche juego te te lleva a este a que entres y te profundices no en la historia yo la neta yo si me hubiera regresado porque también el güey empieza con una pinche pistola un revólver un revólver no mames yo voy a la patria hay un chingo de patria afuera este güeyes ahí muertos y dices no mames les quito de las pistolas las balas y ahora sí putos no no y aparte entrar la lógica o sea si yo entro y veo que hay un putero de güeyes muertos sabes que pues mejor entro con los demás no y no con tu revólver o sea primero con tu revólver jamás mínimo una pinche metra carne y como 10 bombas no granadas si a huevo es 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 como que no mames cómo vas a ves a 40 güeyes muertos y todos son policías y entras con un revólver de fútbol dices bueno bueno hay bueno hay por lo menos dices este fueron los policías este las aunque se quedaron afuera pero fueron pero dime en el caso de residente 4 que van a la león solo y dices ah no mames me deja de león güey a gil o sea y gil está en el mero pedo güey se supone que gil este como te digo se desarrolla toda su historia dentro de raccoon city porque ah hablando del 3 ajá este él llega no no también en el 2 no él llega no 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 yo digo de leones y kennedy en el 4 que manda a rescatar a la hija del del 4 sí porque en el 2 él va a él va a trabajar su primer día de trabajo y es cuando corre todo el desmadre ajá lo que yo yo bueno yo me quede ahí es que en el pedo güey saludo sí saludo malita sea está adulterado verdad la o por qué te estás hablando medio medio acá medio loco mucha estrés güey me dio la me dio la diabólica por el susto del sismo ya no sé que si me da más miedo hablar de videojuegos de día de muertos o hablar del sismo güey ay si hablamos del sismo güey para que se expanden todos entonces estaría más cabrón todavía más cabrón verdad no entonces este en el 4 parece que se supone que en el 4 ya John Kane ya tiene un rango más chico ah si ya tiene mucho más experiencia y ya todo pero de todos modos para enfrentarte tantos cabrones dices ay no mames vamos a manejarlo por patos no porque esa patos está medio delincuente es la la hija que va a rescatar es la hija del presidente del estado así es tú crees que el hijo del de el hijo no si el hijo de su puta madre el hijo de este Donald Trump le dice al donde se que ni va a rescatar a mi hija ni madre si dice ni madre el puto yo primero yo no voy si yo fuera el león es el Kennedy cuánto me va a pagar culero no y segunda tú crees que no le dice al león en la historia qué armamento refieres para ir a rescatarla o sea si tú fueras presidente de la primera potencia mundial no harías eso pues sí claro yo solamente mandaría a ser un cabrón no mandaría a ser todo el puto ejército yo quiero pensar eso no entonces como que también así como que el león está en un cepatolín de verga no de ah güey yo estoy bien barbado así de solo sin arma y con mi bueno por lo menos aquí ya no es un revólver aquí ya es una escuadra o no sé que sea una más moderna no como castellano esto pendejo se lleva su revolver sí entonces esa parte de león es como que me quedo así de nada y se pasó de verga y se sintió el héroe no yo no lo haría yo me llevaría una bazooka unas granadas unas granadas una meta como la de terminator mínimo mínimo y este y un tanque pero a ver una pregunta tú que harías por ejemplo en el caso de vamos a hablar de silent hill creo que van de vacacionar al silent hill pero su camino tienen un accidente y bueno ya como todos sabrán o por lo menos algunos este cuando él despierta ve que no está su hija o sea está desmadrado el carro donde van al jeep donde iban y despierta y pues bueno llega se ve que está en el pueblo y hay mucha neblina empieza a decir a preguntarse el mismo donde molesta a su hija sure obviamente ajá no la encuentra y de repente pum la ve a lo lejos obviamente tú también la seguirías no para pues si yo no bueno yo no la seguiría wey pendeja vente para acá no mames sí pero hace cuenta él la agarra y ahí sí porque es tu hija no? no yo no sé yo como no tengo hijos prefiero que si ya mi hijo es medio wey y se va a matar no no creo yo si la iré a buscar pero ya cuando me daría cuenta que pues no es ella porque pues le estoy hablando y no me está haciendo caso entonces pues digo no pues no va a ser mi hija cuantos años tendría la niña de de este wey yo creo que sería como de unos 5 años no manches no 5 años no es que te iba a decir si tiene 15 años wey si no te va a hacer caso jajaja definitivamente no definitivamente no si bueno si así tienes 5 años pues entonces si si no te contesta dices a la verga vámonos yo no soy de aquí pero entonces que irías con tu hija wey exactamente no pues yo creo que si la buscaría ahí si la da para que bueno uno como padre vas buscando a tu hija no? pero yo siento que no la buscaría así como que a lo renegado de que salgo primero me iría como a una especie de de pero es que no hay nada exactamente no hay nada este también es el pedo del juego no? que no te da por ejemplo en el resident que me mencionaste que hablamos ya de león tenemos la facultad de que pues te pueden equipar con armamento chido no? o con los personajes personas o soldados para irte a cumplir la misión que te mandan no? pero en este caso wey no tienes ni madres wey osea fue un accidente pudieras haber estado puteado con dolor de cabeza este herido y tu misión es y no misión no? tu obligación es ir a buscar a tu hija wey y dices no? bueno ahí si no te da opción eh? así definitivamente como no hay nada y yo creo que yo lo peor de no separarme de la policía que tengo ante este sable yo creo que ir juntos no separarnos porque el como que este por un lado y yo puedo ahí como que vámonos juntos cuidémonos si típica historia de terror de estados unidos no? de que siempre el policía dice no por acá que la chingada que esta pasando esto y el wey de desesperado acerrado de no yo encuentro a mi hija porque encuentro a mi hija me vale verga y siempre solos no? por eso siempre pasan lo que pasa en esas pinches series mamonas y películas en este caso en el juego pero por ejemplo en este caso pues el wey podría haberse hecho un tour yo creo que hubiera sido lógico porque estas en la cartera te puedes haber hecho un arma de un palo de un tronco de piedras no? a mi no me sigue ni madres osea no me voy solo me llevo algo para lo que me salga no? osea de esa parte si yo si la pensaría así de una armaria con armas primitivas por bueno si ahí en Sanegi no te da mucho de donde escoger definitivamente ella pues yo creo que haría lo mismo que el buscarla porque es mi hija pero por fin no yo a menos no separarme de la policía que te encuentres al principio es que es así o mínimo que si le dan una fusca no estás así si no de hecho creo que le da una si le da una igual un revoluio y vale no así una pistola una pistola bien pues bueno yo te quería preguntar tu que eras en el contexto que fuera aquí Resident Evil el 2 o el 3 si ya tu estas en tu colonia sabes en tu hay en este en Instatraco cerca del Arratero Rubio estas ahi y todos ya son zombies we osea tu te despertas una mañana en tu casa en tu departamento sexto piso en calle Bolívar 43 ahi vive chenguito vayan a buscarlo secuestrenlo secuestrenlo en Bolívar 43 el Arratero Rubio cerca de Montechusma este pues ahi esta y ya todos son zombies we que harias? que harias ahi? pues primero escapar de ahi no? no si obviamente logico como? y que? y que? osea estas en tu repa we te hacemos por la ventana porque es una explosión un desmadre y gritos y la chingada y todo en la calle es caos we zombies por los por aqui y por alla que harias? que seria lo primero que harias? o que pasaria por tu cabecita? pues espero que no haya muchos asi zombies asi como centenares porque seria yo creo que imposible si hay pocos osea pocos asi como cuando sales en la calle ves una que otra gente nada mas pero si son zombies que se mueven lento pues yo creo que un poco aplicaria la de sigilo como que irme despacito y asi esperarme asi sea media hora esperando a que se vayan y ya como que medio correr y otra vez agachar asi no importa que me tarde mucho tiempo irme como una especie de un aqui bueno un misterio público donde estan las policias o asi y a ver si hay armamento si claro no yo si me construiria con un cuchillo mínimo un bat una especie de despedia para este si como dices tu como sigilo pero no tantos asi asi media de los pocos que existen en el rededor y que tienen la posibilidad de escapar ¿no? como fuele su madre para escapar osea esta cabron y buscar un transporte ya sabes que lo esencial tambien y bueno yo quiero pensar es tener un transporte de de evacuacion ¿no? para llegar mas rapido porque ahi no se no sabemos hasta donde esta la o tu sabes donde esta la del ministerio publico o una policia para poder equiparte pues por donde vivo yo si pero osea si ya tendria que ir ahi porque necesaria yo armas pero llegarias caminando pues yo creo que de donde yo vivo ahi yo creo que si llego caminando no esta muy lejos no te robarian ahi en la en la ratero rubio no buena pero estamos hablando que estan zombies no van a robarme me van a comer pero estas en la ratero rubio wey zombies ratas wey tambien esta cabron eso es lo que yo haria obviamente me buscaria un vehiculo porque adentro del vehiculo ya no me como se me cubriria mas a que me vayan a morder tambien no no cualquier vehiculo un vehiculo que puedas minimo una camioneta que puedas atropellar zombies no? una mata zombies por ahi dicen si si una camioneta de dos y media toneladas me iria aqui al al como se llama al de al loxo al loxo no aqui la fabrica que esta aqui adelante donde hay varias camionetas y media un trailer chingase no no un trailer porque es muy lento una camioneta y los zombies son realmente rápidos wey si hablamos de zombies de los de resident si son lentos si pero estamos hablando de los zombies ahora estamos hablando de los zombies de nacion z wey ay no eso ya esta bien cabrón eso ya no tendrías mucho que hacer entonces ya te mueres si porque corre son bien pinches veloces eso si bueno esta cabrón bueno pues ya chinguito aqui murio game over que te iba a pasar al siguiente nivel wey no y luego comida yo ah wey yo me escape del trailer wey a ver bueno y rapidamente cambio de tema rápido tu alguna vez has soñado con un videojuego sea de terrorosa si me marcó me marcó precisamente old last ah si old last y si soñaste algo parecido si wey soñé que estaba en un estaba en un hospital este que ya habia estado antes en el morrito porque si mas o menos sobrito en el hospital estaba ahi wey y este en una camilla amarrado wey pero tenia un brazo suelto entonces este soñé que que vea unos gullas en una puerta del fondo estaban hablando y según yo en mi sueño wey esos gullas hablaban de mi que me querian hacer algo malo no no se como que me querian hacer una operacion o experimentar conmigo y yo no podia gritar no se porque de bros no podia gritar este pues me estaba quitando la ya ves que hay unas camas de si camillas de seguridad que tiene como unas abrazaderas para que no muevas si como unos cinturones unos cinturones ajá y me lo estaba zafando wey zafando del brazo y este y justo ya cuando venia uno de esos weyes me lo lograba zafar y caia en el piso según yo me metia debajo de la camilla para que no me viera y el wey me buscaba no me encontraba se iba el wey y me echaba a correr pero justo cuando iba llegando la salida ya sabes la típica así de ahi si no pensé como en los juegos no este voy a salirme por aqui no yo iba por la salida principal en la salida principal un chingo de cabrones este de los enfermos wey afuera del hospital como que los habian corrido no o los habian sacado de los culeros y que pedo con esos weyes no y si me cagaba asi pinches culeros y me daban venas otra vez de regresar y partirle de su madre pero según yo en mi sueño dije no a la verga mejor wey por ayuda wey me iba y ahi me de hecho ahi me desperté asi como me quedé que pedo wey si trajiste la ayuda le partiste a su madre madre dijiste mejor me voy para mi casa y nos vemos para mi casa y nos vemos no pues yo lo primero que haria es yo creo que lo mismo que tu pero si yo fuera como en la primera aventura que el llega y se adentra yo no haria eso a mi yo no me meto pa ni madres y mas con una camara no 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 yo no tenia camara yo soñe mas o menos algo parecido en las instalaciones del hospital porque a veces estas en un psiquiatrico en aulas algo si soñe pero era un hospital que ya conocía porque fui de morro este por eso no yo si me salia la guerra si no si tu me voy fíjate que yo si tambien me paso algo yo una vez soñe que que tu carnal wey estaba igual enfermo con un virus yo tenia que encontrarle la cura osea ese fue un ex sueño pero yo si le decia no ni madres yo si me tengo que equipar si no yo agarraba un chaleco y me lo ponia tambien me ponia esos que utilizan los granaderos segun de las piernas esos que no pero que cubren toda la pierna ah ya 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 si 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 como esos que utilizan los cuadros de hockey de hockey bueno no se como se me los ponen las piernas y todo eso y me llevaba un buen de bombas y asi segun yo me equipaba con todas las armas que tenía y entonces decía no yo si me tengo que ir preparado y que igual según abrían las puertas y estaba buscando la la medicina porque según tu hermano estaba todo tirado ahí ese fue como que el juego que me quedé así ay no manches ya no voy a jugar tantos juegos de terror cabrón pero de que juego fue del 1 creo porque si en el 1 del 1 ajá que hay una parte donde llega Gil y ve a uno de sus compañeros este bueno ya sea Gil o Chris ya sea de los stars ajá aunque llegas y está creo que lo muerde una víbora ahí bueno ahí te dice el juego que lo morde una víbora que está en una peleas con una serpita gigante entonces te te lo encuentras y ya dice que que lo morde hoy que está bueno está infectado entonces tu tienes que ir por bueno ahí te manda el juego por medicina ajá eso sí está cabrón esa parte me acuerdo que sí y lo dejaste morir verdad cabrón que crees que ya ni me acuerdo si si o sea yo creo que desperté o no sé pero según yo iba a buscarla pero yo así yo bien pinche equipado no decía ni madre aunque según buscaba las bueno la la y si te chingabas una petro zombie por ahí que crees que no según o sea nada más con el juego en mi sueño según nada más iba abriendo las puertas pero nunca me enfrente a nada o sea yo nada más así según recorría el pinche en los pasillos y todo eso y ya no recuerdo si me desperté y ya no o si según yo de con tu hermano pero no 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 recuerdo lo dejaste morir pero sí que ya no se lo platiqué y se lo platiqué en su tiempo ya no me acuerdo que me dijo pero sí sí se lo platiqué lo dejaste morir lo dejaste morir lo dejaste morir yo creo lo dejaste morir yo creo un juego que sí te quiero poner y a lo mejor este si estaría cabrón a ver a ver cuánto nos desplegamos en este juego está chingón 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 que harías si fueras de vacaciones porque todos hemos ido de vacaciones no sé a algún lugar de de la república mexicana sea lejos o cercas y llegarás y toparás con un pinche pueblo porque a mí por ejemplo a mí sí me gusta irme a los pueblitos a los pueblitos a los pueblitos a vacacionar turistear no en el pinche pueblo hay una secta cabrón la pinche secta se chinga este secuestra a tu pareja que harías güey en ese momento y estás en la noche güey doce de la noche yo creo que me iría a pedir ayuda pero es un pueblo o sea no hay o sea no hay nada y todos los del pueblo no hay nada no sé si ha sido por ejemplo para que más o menos se den una no una noción de los que nos están escuchando no sé si ha sido a aguasca de ocampo no es un pueblo muy chirris hay unos crismos los árticos ahí muy chingones y este también está una hacienda que se llama san miguel regla si no mal recuerdo o san miguel bladiende no bueno ahí lo buscan el mejor este pedo y este y está chico el pueblo güey haz de cuenta que es una colonia así literal es una colonia donde vives y todos los de ahí güey son una secta güey porque su religión de un güey les habló del cristianismo pero pues ese güey es quiere dominar en base a su religión como tipo secta y pues dice que todos los extraños son malos vienen con pecados su puta madre a que me refiero para los que no sepan de este juego Outlast 2 y eso se trata del juego osea no tiene nada que ver con el según yo no tiene nada que ver con el ajá vas a un pueblo y es es una secta güey es un güey que mueve todo el pueblo todo el pueblo todo el pueblo está sobre ti ¿no? pues es que harías güey en ese pedo tienes que rescatar a tu vieja y no sabes donde estar tienes medio noción de donde ir a buscarla pero pues sin armas ni nada así literal pues es que no dejas muchas opciones si es un pueblo no hay ni madres toda la gente es una secta yo creo que rescatar a tu mujer y eso yo rescataría a mi novia bueno ir a rescatar a mi novia porque pues me van a hacer algo la rescate o no la rescate yo creo que si me encuentran me van a hacer algo entonces mejor tratar de hacer es que en el juego se supone que la la mujer que secuestran no sé si está embarazada o la embaraza y se supone que su hijo es el el antimesías entonces lo quieren matar antes en su el mejor momento de matarlo es cuando nacen entonces la secuestran supongamos que está tu mujer embarazada y en ese momento la van a secuestrar para esperar el momento en que nazca tu hijo para matarlo y obviamente pues la matan a ella que harías que harías pues rescatarla te puedo pedir si no das muchas opciones o sea como que la el plantamiento no me das muchas opciones pues rescatarla en el juego no tienes armas pero todos los pueblereños tus cuchillos piedras palos ah claro yo creo que un palo y el cuchillo ser sigiloso ser sigiloso siempre así me tarde mucho como te dije hace rato primero escondiéndome o sea escondiéndome ya sea en en una casa como que observar los movimientos de observar los movimientos de las personas chingarme uno que otro por ahí y tratar de pedirle información a alguien donde está mi mujer no sé sabes que en este juego el sigilo aunque si es muy bueno no siempre te ayuda si no pues supongo que no porque si te escondes mucho tiempo en un en un lugar tarde o temprano el wey que te esta buscando va a buscar ahí si claro obviamente irme cambiando de lugar pero refiriéndome a que tener mucha paciencia y luego tener los jefes que están ahí wey no no yo la verdad si si lo veo muy cabrón si así como lo planteas si esta muy cabrón en el juego de hecho si si armé mi plan de hecho ahí la mejor manera de pasarle lo terminaste? si ya lo acabé la mejor manera de pasarlo si fuera en la vida real me di cuenta que es este putiza putazos y echarse a correr osea pendejarlos putazos pedradas lo que tengas y a la fuga osea ahí si puedes pegar si 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 mmm no 100% pero si osea buscar con que apendejarlos no por ejemplo unos huellas este a lo mejor tirarles aceite en el piso para que se resbalen y ellos se caen usando el piso de aceite de pendejeándose tu charte a correr en ese momento o unos güeyes estas arriba y les tiras un tamo osea no no putazo a mano a mano no 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 pero si les puedes hacer daño ya ajá porque en el primero no podías hacer nada 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 literalmente nada asi asi es entonces este eso esta a mi chingón de juego no tendria que checar la verdad me interesa bastante yo te digo que ves que probé el 1 pero pues el 2 no si el 1 te estreso güey el 2 te mata güey ya no quiero saber nada de juegos de terror güey ya de plano si y no es no es que sea un juego asi puta que se haya inventado el nuevo software horror no 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 nada que ver pero es tan estresante el modo de juego si ya la verga ya en los de 3 años ya no quiero saber nada de estos juegos hasta que salga este Devil Within 2 jajaja pues yo creo que si como tu dices hacer eso porque hay para que veas si no no esta muy complejo eh no hay tengo muchas opciones osea en el Devil Within si puedes hacer porque tienes armas tienes armas y aparte pues tienes a todos los policias que se quieran desde un principio afuera y nada tienes con tus compañeros dices bueno ellos como que son los jefes o no se o los mas experimentados entran pero si ya ve el castellanos todo idiota que esta mas muy cabrón pues me regreso y me meto con a la flota si ya me acuerdo como se llama Sebastián Castellanos ah Sebastián Castellanos saben que esta muy cabrón cabrones mejor me meto con todo el ejercito porque pero en este caso no hay ni como mi pinche pueblo mas cercano esta como a 100 km no no se llama mas temprano si nada entonces si de plano si no hay muchas opciones eh entonces si ya uno para terminar así que tu nos 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 proporciones algunas situaciones así de terror una situación de terror a ver a ver a ver yo si se una a ver que harias si estuvieras tu en un cuarto amarrado con un cuchillo apuntandote y del otro lado amarrado el kefren en tanga que harias ah es verdad es un terror chan 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 eso si esta muy de enfermo no hay pedo pero es de terror definitivamente es aterrador eso es este grotesco cabrón huey si lo hacen solo si lo hacen en esse destino a final que no lo puedo hacer yo huey pues si tamam chian Да voy hacer mi pelicula de terror y el el mal lo va a ser kefren y tu vas a ser el protagonista y voy a ser el protagonista jaja y a ver que hacen los dos putz yo espero hacer una pelicula de terror espero No se convierte en una película triple X O sea, no mames No, para acabar la triple X, toda lésbica Toda lésbica, no Porque la lésbica es para las viejas, todo gay Te voy a hablar de un juego Que qué es lo que tú harías En la historia del Silent Hill 2 El protagonista Ahí sí no recuerdo cómo se llama Todo empieza porque recibe una carta De su esposa Que le dice, hola mi amor Te veo en nuestro lugar favorito De vacaciones que es Silent Hill Aquí el problema Es que ya tiene Irías O no, ya tiene tiempo muerta ¿Puedo empezar a ir Irías? No Sumamente no Pero aquí, bueno, el protagonista ¿Quién es la esposa? ¿Cómo que quién es la esposa? O sea, mi esposa, mi esposa O mi esposa Aleida Núñez Mi esposa, este Mia Califa Ah, Mia Califa O sea, ya se lo pensaría, güey No, güey No, güey Pinche necrófilo, güey Pero me refiero a que ya murió O sea, eso es a lo que me refiero O sea, tú dices O sea, aquí la historia Pinche necrófilo, güey No mames, güey No, ya te entendí Tú dices películas porno, güey Hasta con un pinche muerto Quieres hacerle, güey No mames Ya no te juntas con ese, güey Nomás lo que piensa, güey Pinche quefre No mames Chío O sea, esa historia empieza Que recibe la carta De este personaje Que digo, no recuerdo su nombre Y es cuando se desarrolla Toda la trama de Silent Hill 2 Él va a donde le llega Bueno, donde le marca la carta Su esposa muerta Y pues ahí Empieza toda la ventura O sea, obviamente Pues pasas por muchas cosas Del terror Y la chingada Aunque sea spoiler Porque Chico Ya es de prácticamente Como unos 10 años Eh, más Salía de 2001 No, ya Ya Entonces La pregunta es Al final Si encuentro a su esposa O valió verga el asunto ¿Ya crees que no termine el juego? Ah Es decir, para que Ahí te la debo Es que pues para saber O digo, para saber, ¿no? Si, si Si está viva, güey Pues si me voy por mi esposa Mi acalita, güey Vale la pena todo Todo por Todo por ella Por esos hermosos Esos grandísimos Ojos Ojos Que tienen, sí No, no No, pues Ahí se las debo Para decir Ay, pinche changuito No me ves Pues es que bueno Así es la historia Así es el Gay Chronicles Gay Super gay Gay del juego Chronos, ¿no? Algo así Ajá Que digo Van de decir Ay, pinche changuito No me ves Como el Bueno, pues yo nada más Estoy diciendo Que así empieza la trama, ¿no? Y digo ¿Qué harías tú? Pero no sé si la encuentras Yo creo que no No, se supone que La historia dice Que está muerta Está muerta Está muerta O sea, nada más Eso es como que Para que se desarrolle La trama Creo yo La verdad Si, si estaba vivo Pues hay que nos lo hagan saber O nos ponemos a buscar Al rato En la web Con flea de internet Sí, lo buscamos ahí Para el 2020 2030 Y ya les decimos A ver qué será Pero bueno, no me dijiste ¿Irías o no irías? No Pues no, claro Bueno, yo tampoco No, ni madres de pendejo Si dices que ya está muerta Güey Pinche necrófilo Güey Ya vámonos Vámonos Ya vámonos Ya vámonos Malita sea Esta noche de terror Bohemia Ay, miren Noche de terror Bohemia Bohemia Huevo putoso Vámonos ya Porque Tenemos que seguir tomando Y ya se nos acabó la botella Así es Y antes de despedirnos Quiero sugerirles Y recomendarles Que sigan nuestros demás videos Que hemos subido Con la temática y especial De Día de Muertos O Halloween Que pues Como ya Es costumbre de muchos otros Que se dedican a subir videos Bueno, le dedican Algo especial A este A estas fechas Así es También Gamer Max Se une a las fechas Y vamos a hacer Una serie de videos Y este podcast Que fue exclusivo Del Noche de terror Pues bueno Yo me despido Soy Dracon Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Yo soy Chaguito Y nos vemos En la próxima edición De los videos De Gamer Max Bye bye Hasta luego De Gamer Max